El vlog del día de hoy va a iniciar con este guapetón, que casi va a cambiar de look ya. Ya le vamos a cortar el cabello a ese rubio. A ver, miren la muchacha se está maquillando. A ver, háblales a las muchachas. Al Sam's. Cuidado, güero. Préstame el labial, güerito. Thank you. Espérame. Dame la mano, güera. Llego caminando, ¿no? Ajá. Seguro. Dale la mano a. El día de hoy, el vlog inicia en Corpus. Inicia con cambio de look. Hoy es el primer día después de mi cirugía. Mi cirugía fue hace dos días. Ahí voy, mami. Aquí la estamos esperando. Aquí la estamos esperando. Mi cirugía fue hace dos, fue hoy es viernes y mi cirugía fue el miércoles. Este, puedo caminar, pero no demasiado y no debo de agacharme ni hacer ningún esfuerzo. En un ratito más ya les platicaré. En un ratito más despertico. ¿Cómo está este asunto? Pero necesitábamos venir sí o sí a la tienda. Bueno, ven. Préstame mi labial, hija. Bueno. ¿Ya te maquillaste la boca? Miren. La vaquera. La cow, girl. ¿Te lo pongo? ¿Te lo pongo? ¿Te lo pongo? Es que ella sí le gusta ponérselo muy parejito. Ah, miren, no lo pongo. ¿Te lo pongo? Ey, hija. ¿No? Sí. Este sí o sí o sí, este, tengo yo que llevar presos. Mira, ¿cómo es? Pónselo ahí. La reina de la primavera. ¿Quién quiere venir a ver los fantatas? ¡Ya! ¿Los fantatas? Ay, estas flores, cómo me gustan. Mira, ma, le tengo ganas a esas flores. Así quería el macetero a la entrada, de grandote. ¿Verdad? Sí, está cara, 20 dólares. Pero qué bonita. Miren, qué bonitas las decoraciones de Navidad. Para arriba, ¿no? Para el Toys Room. ¿Verdad? Mira el güero, mira el güero. Ya ves que él quiere pelotas. Ya, let's go. Miren, ¿quién quiere ese... Mira, para que se lo pidas al niñito Dios. Aquí están los regalos para que se los pidan al niñito Dios, ¿eh? Y a Santa Claus. ¿Eh, estamos? Hay que ir ahorrando. Hay que decirle a Santa Claus que ahorre o al niñito Dios. Para que gare uno de Barbie. Un tractor. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Sí. Ya están bien comidos, bien bebidos. ¡Oh, yeah! ¡Papi! No, ya, ya probaste. ¿Quieres mandarinas? ¿Les llevamos? ¿Quieres mandarinas tú? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, hijo! ¡Pri! Está bueno. ¡Pruébalo! Como agua. Sí, yo los probé en el camino para Guadalajara, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Rambután, ajá, así se llaman. ¿Están buenos? Miren, cómo son. ¿Están buenos? Sí, está bueno. Hay que darle a probar a mi mamá. ¿Te gustó? Déjame le hablo, para que lo que nos regalen. En esta familia, todo se aprovecha. Todo. Brush your skin with Doug, the number one dermatologist recommended body wash brand for continuous moisture and gently cleanse healthy looking skin. Vamos a agradecerle a Doug por su patrocinio. Oh, nos dieron un champusito de Doug. No manches, ¿a mi credencial? Si tan solo yo la bajaran. Perfect for athletes and those who can have their life styles. ¿Vieron? Come back again to discover something new. Oh, ¿por qué no bajas mi... No manches, estoy viendo estos. Y están buenos. Y están buenos. Son guacamoles. Mira, déjame le digo a mi esposo. Estos son guacamoles y están bien fresquecitos. Y son bien naturales. Mira, amor. Mira. Mira. Últimamente de aquí hemos estado agarrando este que está bien bueno. Chicken Alfredo. ¿Qué pasa? Chicken Alfredo, ¿verdad? Delicioso, ¿verdad? Dílesle a las muchachas. Es delicioso, ¿verdad? Sí. Quiero comerlo. Ahorita ya vamos a comer, ¿ok? Vámonos. Let's go. Nosotros somos los mejores clientes para probar comidas. Miren, estos están buenos porque en lugar de estarles dando tantos nuggets de pollo, unos de estos... Thank you. Thank you. Let me grab one for me. Thank you. En lugar de estarles dando tanto de pollo... Aquí vale, es mejor para rompirlos. Ahora que vayamos a Guadalajara nos vamos a llevar varios de estos. Para encargar pizzas y comer con vinito, ¿no? La adicción de mi marido. Son estos, cuestan 15 dólares, 14 ya. Almendras con chocolate. Que según él la compra porque es su adicción y no la comemos todos menos él. Aquí le dan miedo a las pantatas. ¿No te dieron miedo a las pantatas, güera? Cómprame mis luces, bebé. Si tienes mucho dinero ahorita. No está, bebé, ya no. Ya no están mis luces que quería la otra vez. Mira como nuestro refrigerador, pero de la otra marca. Esto es lo máximo, como ahorita lo trajimos, uno del refrigerador que conectas allí el carro para que puedas guardar todo. Si no se te derrita, ¿verdad? Miren, para guardar las armas, las cajas fuertes. Pero ya tenemos. Quiero estas lámparas, ¿desde cuándo? Pero están caritas, justamente dólares. Pero ¿desde cuándo les traigo ganas? Dijo Tavo que sí. Niñas deberían de pedirle al niñito Dios que les traiga esa. ¿Verdad? ¿Verdad que le pidan al niñito Dios que les traiga esta cosa? Vamos a poner aquí los de los. Hello. ¿Qué tal, mamá? No están pesadas, mamá. Ve la tuycha, Belita, ¿ya viste? Thank you very much, girl. I don't know how we got sense right now. Mamá, chica, ya venimos a comer. Ya ven, bienvenidos a comer, dice la muchacha. Vamos, espera. Hemos venido a comer. ¿Qué pasó aquí? La chancla. Yo soy la peor Para hacerme mis tomas Miren, si aguanto el copete Todo el día de hoy Ya me voy a dejar flecos Para toda la vida A mi mamá le encanta venir aquí Al Golden, ¿eh, dama? Sí Al Golden Crow A ver El lunes 7 de octubre va a estar cerrado Ay, cada vez Hoy venimos con un niño más grande, ¿verdad? Qué es bueno Quiere ir a ver los fantatas We're good Thank you Thank you Dice rico Dice rico A ver, dile solo a Chabela A las chicas Chabela 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Es el piso no! ¡Se lo va a acomodar! ¡Oh, oh! ¡Qué! ¡Qué vivo! ¡Madre! ¡Va a tener su primer corte de cabello el día de hoy! ¡Huey! 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 ¡Huey, papi! ¡Huey! 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 ¡Ay! . , ¡Que amo! ¡Que no se le ven! ¡Jajajajaja Ahorita no volte a ver y luego. ¿De acuerdo? Sí, bien emocionado. A ver, ¿cómo se la vamos a cortar? No sé, pero tú no la que querías sacar. Ok, pero necesito a ti por ahí. Ajá, corrala Isabel, siéntate allá. Está muy corto, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te vas a poner para comer? 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 ¿Quieres todo? Nada más un poquito. Este, perdón. ¿Otra poquito más? Yo creo que es para su abuelita. ¿Por qué es para su abuelita? Gracias. 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 ¡Azú! ¡Una tía! ¡Azú! ¡No sé! ¡Una tía! Chicas, venimos llegando a casa. ¡Azú! 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 Ando bien cansadísima, pero cansadísima! Ok, llegamos corriendo a casa y este, déjenme como mis pelillos y me puse a meter al refri y todas las cosas que compramos que eran un montón, hemos estado últimamente comprando varios congelados para tratar de hacer más práctica la cocinada, nada más que sí cuido que lo que compramos congelado pues casi casi sean cosas relativamente que no tengan tantas cosas malas, pues como tanto químico o conservador malo para tratar de hacerlo práctico, pero a la vez, o sea que sea algo que te alimente, que sea nutritivo pues por hoy vamos a terminar el vlog, son las 8.42 de la noche, estamos regularmente durmiéndonos como a las 9.30 de la noche temprano, porque nos estamos levantando muy temprano, a las 5 de la mañana para preparar lo de la comida del desayuno de tabo, y pues no el lonche, porque no le he estado dando lonche pero el cafecito, se va al trabajo y yo ya me quedo despierta porque regularmente estoy arreglando a la chabelita a las 6 de la mañana la despierto, porque entra a las 7 de la mañana a las 7.30, 7 y 7.30 tiene que estar en la escuela entonces a las 6 de la mañana la levanto para cambiarla, para peinarla con calma y que esté lista con tiempo entre 6, 6, 15, más o menos y pues en ese ratito yo también trato de aprovechar para hacer algunas cosas y esa ha sido la nueva rutina desde ahora que entró chabelita a la escuela le ha ido muy bien, pero ya no quiere ir a la escuela yo pienso que, y lo bueno que mi cuñada Tess, me lo advirtió, me dijo a ver si a rato no está con que no quiere ir, porque Cass, su niño, también fue así y estaba bien emocionado por ir a la escuela y los primeros días, y ya como el tercer o cuarto día ya no quería ir ah, pues lo mismo está pasando con chabelitas, aquí ya no quiere ir a la escuela el último día que fue a la escuela, que fue el martes ay, que Dios te bendiga papá miren, 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 miren a mi guapo ay, no me quieres ir a la escuela, que Dios te bendiga denle bye bye denle bye papá sí este, el último día que fue a la escuela, que fue el martes fuimos por ella creo que sí fue el martes fuimos por ella porque nos habló la maestra que había estado teniendo problemas en la escuela y que había estado llorando y que ya no quería que se quería regresar a casa entonces fuimos por ella le preguntamos con la maestra de que si era conveniente llevárnosla porque si no al rato va a estar buscando el pretexto para salirse de la escuela pero decía que le dolía la pancita y no sé qué entonces pues nos la trajimos pero ese mismo día en la noche empezó con temperatura entonces parece que sí traía una infección les pusieron la vacuna de la gripe a los niños entonces como que ya con eso este, si se nos alcanzó a enfermar entonces ya no la pudimos llevar a la escuela este, pues muchas gracias gracias por sus oraciones gracias por sus mensajes de apoyo a toda la gente en Facebook en Instagram en mi WhatsApp a mi familia mi mamá que vino desde Guadalajara mi hermana que no pudo venir hizo todo el esfuerzo posible y no pudo venir pero estuvo bien al pendiente en el teléfono mi hermano Rafa mi hermano dejó de trabajar por estar aquí mi perica mi perica que amo mucho que me amo mucho que soy chabelita que soy chabelita y soy su friend que soy la friend y amo ir a la escuela me amo para no querer ir a la escuela ya ven porque diles a las muchachas porque no quieres ir a la escuela porque no quiero ir a la escuela solamente les voy a llorar más que va a llorar más y la llevo a la escuela ¿ustedes creen? oigan hoy tuve tuve algo muy tuve una superación personal este el martes que no les vloggeé nada me la pasé manejando todo el día fuimos y venimos a las tiendas aquí al Lowe's y al Walmart varias veces y yo estoy manejando y hoy y hoy me traje la camioneta desde Corpus hasta mi pueblo o sea 45 minutos por freeway por carretera estuve manejando me siento muy contenta miren hasta traigo las llaves yo de la camioneta ya ahí voy ahí voy ya nada más me queda como enfrentar el manejar de sola que es lo que me da más miedo como que con Tavo me siento segura la verdad Tavo me da mucha seguridad este ahora poco a poco tengo que empezar a manejar yo así que tú yo voy a manejar y tú vaciar a la escuela tenemos que enfrentar nuestros miedos chica ok ok muchas gracias gracias de verdad que si les gustan mis vlogs sería bien bien de mucha ayuda que nos apoyaran con un corazoncito en los comentarios que pongan un corazoncito en los comentarios si llegaron es más si llegaron hasta el final del vlog del día de hoy regálenme dos corazones en los comentarios así dos corazones en los comentarios si llegaron hasta el final del vlog para saber que llegaron hasta el final del vlog de verdad que eso le dice a YouTube cuando ustedes comentan le dan me gusta y comentan algo lo que sea por eso les digo que pongan un corazón porque a YouTube le dice el contenido a esta chica les gusta y eso me ayuda a seguir creciendo entonces de verdad que valoro mucho se los prometo valoro mucho cada comentario que me ponen he estado descuidada no de leer los comentarios porque si los he leído pero no les he respondido porque pues emocionalmente no había estado tan tan bien pero ahí voy poco a poco ya me voy alivianando entonces voy a echarle más ganas y les prometo que voy a estar tratando de subirles por lo menos unos tres videitos a la semana como es el objetivo y la meta que pasen bonita noche bonito día a la hora que me estén viendo Dios me las bendiga y vamos también a echarle ganas al canal de los niños porque estas niñas les encanta ver vlogs y pues a veces si uno quiere entretener al chiquillo ya se enfada uno de los mismos programas y por eso ya les estoy empezando a grabar videitos ahí es para entretenerlas así que si tienen chance váyanse a mi canal de Norma Ruiz Makeup en Kids échele échele corriendo al baño Norma Ruiz Makeup en Kids para que suscriban a sus niños en las tabletas de los niños ahí pónganles y voy a estarles subiendo contenido pues de videos de ellas jugando o cositas de cuando blogueo cortar pedacitos y ponerlos porque a ellas les encanta ver entonces o cuando vienen los primos o los cumpleaños quiero tenerles su canal especial para que ya los estén viendo en fin les mando un beso enorme si Dios me lo permite blogueo el día de mañana porque quiero enseñarles este algunas cositas que tengo por enseñarles vale 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 que pasen bonita noche Dios me las bendiga gracias por venir bye bye te apre te apre te apre te apre por la palabra